En el video anterior revisamos el origen de Super Aguri, la escudería japonesa que corrió en 2006 con un chasis de 2002, con el hombre, la leyenda, el mito Yuji del volante. Por algún extraño motivo esa combinación de factores no les dio ninguna victoria, por lo que Aguri Suzuki durante los test de pretemporada diría Miren novatos, así se conduce, montándose en su monoplaza para dar un par de vueltas en Silverstone. Pero no fue el único veterano a bordo del Super Aguri ese día. Martin Brondel, comentarista de la Fórmula 1 en inglés, también dio un par de vueltas en Silverstone. Y Christian Danner, ex piloto y comentarista de Fórmula 1 en Alemania, también se unió al club de los veteranos. Pero luego de revivir glorias, tocaba enfocarse en la próxima temporada. 2007. Al fin tenían tiempo para trabajar y no agarrar el primer Fórmula 1 que se les cruzara por la calle. Sacó un Yamamoto Seiba y Takuma Sato tendría compañero nuevo, el británico Anthony Davidson, piloto de pruebas que estuvo unido a VAR y Honda durante bastante tiempo. Pero obviamente no podían faltar las polémicas. El SA-07 usaba de base el RA-106, el chasis que Honda usó en 2006. Spiker se quejaría protestando que rompían las reglas ya que el chasis era de Honda y no podían usarlo a menos que tuviera los derechos de propiedad intelectual. Los cuales sí tenían en su poder, gracias a un movimiento bastante raro que hicieron con un tercero. Pero Spiker no se rendiría y volvería con un amigo más grande, Williams, acusándoles esta vez de usar componentes de Honda. Lo cual al final terminó en nada. En el debut los Aguri al fin eran Super Aguris, clasificándose décimo y un décimo en Quali. Aunque en carrera Sato finalizaría décimo segundo y Davidson décimo sexto. Pero esto dejaba un buen sabor de boca al ver que tenían un auto decente. Luego de vivir en décimas posiciones, en el GP de España Takuma Sato que alargó décimo tercero finalizaría octavo. Dándole así a Super Aguri su primer punto en la historia. Al fin lograban sonrisas en el equipo japonés. Pero si pensabas que ya no se podía alcanzar niveles más altos de historias insólitas, espérate a Canadá. Este gran premio es recordado por la mayoría por el accidente de Kubica. Pero también fue testigo de otro suceso. En una carrera bastante accidentada, los safety car alteraban las estrategias. Y ahí sería donde Davidson aprovecharía que Alonso y Rosberg tenían penalizaciones por ir a boxes cuando estaban cerrados, escalando hasta la tercera posición. Era un auténtico sueño para Super Aguri, posición de podio. ¡Qué puede mal ir Sal! Los mecánicos se abrazaban, se destapaban la champán, hasta que Davidson llamó por la radio. Box, box, box. Tengo daños en mi alerón delantero. ¿Qué causaría ese daño? No, quizás el impacto con el resto de otro monoplaza ya que era una carrera muy accidentada. Pues no. El causante fue una marmota. Nuestro amigo peludo cruzaría la pista y le arruinaría el día a Davidson y a Super Aguri. Aunque Davidson se lo jodió bastante más a la familia de la pobre marmota, imagínate si dejó huérfanos o algo. Este insólito accidente acabó con la ilusión japonesa. Hasta que otra serie de locos sucesos, incluyendo dos banderas negras, le abrieron el camino a Takuma Sato para finalizar sexto. Tres puntazos de oro, pero quién sabe si pudieron lograr más. Pero iniciaría el principio del fin. SS United, su principal auspiciador, les pagaría una alta suma de dinero al inicio de año. Pero aprovechando un agujero del contrato, retendrían el resto de pagos. Esto arruinaba bastante la temporada de Super Aguri. Sin dinero para mejorar el auto, quedaron relegados a la mitad de la tabla, viviendo el resto del año fuera de los puntos. Adrian Campos junto a Alejandro Agag hablarían con Aguri para adquirir parte del equipo. Esto no se completó, pero confirmaba que los Super Aguri tenían un pie fuera de la Fórmula 1 al verse sin recursos. A pesar de esto, hicieron un gran año comparado a 2006, con sus cuatro puntazos de oro. Gracias a ellos, al fin se clasificaban en una posición, eran novenos en el Mundial de Constructores, superando a Spyker. En 2008 mantenían al dúo de pilotos. El monoplaza, al igual que el año anterior, sería el utilizado por Honda en 2007, el RA-107. Y al igual que Honda, perderían bastante ritmo. El debut en Australia sería horrendo. Davidson quedó fuera por un accidente que involucró a varios autos, mientras que Takuma Sato rompió la transmisión en la Vuelta 32. Y esta sería la tónica del año 2008. Se mantendrían finalizando siempre al fondo del barril. Menos en España, donde Takuma Sato finalizó décimo tercero. Finalizaba la carrera, pero también finalizaba el paso de Super Aguri en Fórmula 1. El agujero que dejó la partida de SS United dejaba a Aguri Suzuki con dos opciones. Conseguir un gran patrocinador o vender parte del equipo a alguien con dinero. Aparecerían nombres. Habían reuniones, pero nada se concretaba. A inicio de año, Suzuki se reuniría con Martin Leach, cabeza del grupo Magma, una firma con inversores en Dubái que tenían en la mano 100 millones de dólares para comprar al equipo. Pero Honda estaba involucrado en las negociaciones y su sí también contaba. Y Nick Fry evitaría cerrar este trato. Esos 100 millones de dólares no pararían en el bolsillo de Aguri, sino que en el de Honda, ya que les debían bastante dinero. La propuesta del grupo Magma era pagar todas las deudas de Super Aguri, pero en un plazo de tres años. Pero Nick Fry deseaba el 100% del dinero en un solo pago. La pésima campaña sumado a la crisis financiera de 2008 terminaría sepultando al equipo. Luego de más conversaciones, el grupo Magma no veía potencial de marketing en Super Aguri. Para ellos, como estaban en plena crisis, era tirar dinero a la basura. Así que tomaron su dinero e intentaron comprar a uno de los equipos más grandes de Inglaterra, al Liverpool. Pero Aguri Suzuki encontraría al hombre con el dinero necesario, un empresario alemán. Esto era bueno para Aguri Suzuki, pero para Honda era lo contrario. El gigante automotriz deseaba recuperar su dinero lo más rápido posible. Estaban costeando a dos equipos en plena crisis económica. Si Franz tomaba el equipo, significaba que tenían que inyectar más recursos en Super Aguri. ¿Pero qué pasaba si el alemán no tenía el dinero suficiente y la situación se repetía? El riesgo era alto, y Honda cortaría el cordón umbilical en Turquía. Los camiones de Super Aguri llegarían a ese gran premio, pero Nick Fry le comunicaría a Bernie Eccleston que Super Aguri no podía correr. Por un grave colapso financiero. Luego de esto, Aguri Suzuki anunciaría que Super Aguri cesaba operaciones. Aguri Suzuki estaba bastante dolido con toda la situación, sobre todo con Nick Fry. Declarando que Honda era partidaria de ellos, y Nick no era el presidente de Honda para clavarles la daga directa en el corazón. Suzuki también comentaría que, Si alguien quiere formar parte de la Fórmula 1, le aconsejaré que mejor no lo haga. Es un club de pirañas, y en cierto modo siento que no volveré a meter mis dedos en él. Si me pudiera centrar solo en correr, podría pensarlo. Disfrutaba de las carreras, pero más tarde, todas las discusiones giraban en torno al dinero. Pero el hombre no es rencoroso. También aprovechó para agradecer a Honda, a Bridgestone, sus sponsors, a sus dos pilotos y a los fans alrededor del mundo. A pesar de su gran popularidad en Japón, solo pequeñas marcas aportaron recursos en un deporte donde los millones son más que necesarios para ser competitivo. Aunque Aguri seguiría involucrado en el motoresport, probaría suerte en la Fórmula E, donde ganó una carrera en Buenos Aires con Antonio Félix de Acosta al volante, mientras que el equipo fue liquidado. Y el SA-06 de Takumasato terminó subastado por tan solo 85,600 libras, el cual fue adquirido por un fan japonés de Takumasato. Luego de mil y una historias insólitas de reconstruirse el 2007 y de sacar buenos resultados, el equipo japonés nos abandonaba de una manera bastante triste. Para su mala suerte estuvieron justo en la situación equivocada en el año equivocado, que esas Fs se dejen caer. Pero el legado de Aguri y Suzuki no solo son memes y un equipo que colapsó, también nos dejó un videojuego para encarnar su persona y lograr el título mundial. Nos queda un minutito para que pueda hacer un video de 10 minutos y ganarme un par de migajas y no morir de hambre, así que echémosle un ojo. Dios, mira esas animaciones en 4K. Ah, el juego está basado en la temporada 1992, podemos cambiar el color del monoplaza, blanco y rojo como el footwork de Aguri Suzuki, rojo como Ferrari, o esto que es un Williams no oficial. Yo me quedé con el Ferrari. Podemos jugar contra un segundo jugador, pero como estoy solo nos jodemos. Pero hay un amigo que sí está ahí para nosotros, Aguri Suzuki. Podemos enfrentarnos a él en un 1 vs 1 sin camisa. El juego sorprendentemente incluye bastantes circuitos, 16 en total más un óvalo para testear cosas. ¿Qué cosas? Reglajes. Te deja modificar casi todo el monoplaza, y por ello en la época se le consideró una especie de simulador realista. Pero basta de chachara, hora de ir a la acción. Al entrar en el mundial debutamos en Kialami, y debemos dar nuestra vuelta de Quali. Luego de terminar como Vettel en Alemania 2018, conseguí marcar 1.32.05. Veamos si soy el Poleman. Oh, fuck. No se nombra en escuderías, pero sí algunos pilotos. Albreto estaba en Footwork el 92, así que es nuestro compañero. Berger, Mansell y Hakinen terminaron últimos en Quali. Y Albreto casi Poleman en Footwork. ¿Qué decir de esto? Videojuegos, amigos míos. Después de la Quali, si tenemos dinero podemos comprar mejoras, pero este juego es tan realista que incluso aquí no tenemos dinero para gastar. La carrera inicia luego de levantar más grava que una tortuga de su bando escalea hasta la cima. Alessi lleva una turbina de jet, así que en las rectas siempre me terminaba comiendo. Los neumáticos se desgastan, y eso lo podemos ver arriba a la izquierda. Y créeme que se nota bastante la pérdida de agarre. Me topé con los doblados y terminé haciéndole un kibiat a este señor que me mandó otra vez a comer grava. Casi no tenía gomas, pero llegué vivo al final, y me comí otro auto justo en la meta, casi matándome contra el muro de Pitts. Pero un momento, replay del acto más noble que verás en la historia de la Fórmula 1. Este piloto respeta tanto las banderas azules que al verme decidió lanzarse a su muerte antes que bloquearme. Un verdadero héroe sin capa. Tranquilo, amigo. Este mundo era muy sucio para alguien tan noble como tú. Pero subimos al podio, destapamos la champán, y quedamos como líderes del mundial. Si pensaste que ver a Giovinazzi liderando en Singapur era random, no habías visto a Guri Suzuki liderando el jodido mundial de la Fórmula 1. ¡Qué día para estar vivos! Como siempre espero que disfrutaras del video. Si te gustó te invito a dejar tu like, dudas, preguntas, sugerencias, y todo lo que quieras déjalo en comentarios. Si aún no te suscribes, ¿qué estás esperando amigo o amiga? Y dale ya al botón y a la campanita para no perderte nada del contenido semanal. También quedas invitado al Discord del canal, donde podrás charlar con más fans del motor. Link en la descripción y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video.